A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Poder En contra de los poderosos que abusan del poder Lamentablemente tenemos muy malas noticias Yo como defensor de los motociclistas Estoy muy triste Porque han muerto motociclistas Que son calidad de personas Lamentablemente cometieron errores Ellos u otras personas Otros amigos míos están muy mal heridos Pero bueno, gloria a Dios Que los motociclistas que murieron No sufrieron Porque lo triste es quedar mal Quedar como un vegetal y poner a sufrir la familia ¿Qué pasó con esa racha de accidentes Que hubo al comienzo de semana Por imprudencia Por exceso de velocidad También por no estar pendientes del peatón El accidente que se presentó esta mañana En la autopista, en la estación de Lagos Por culpa de Metrolínea Que no tiene señalizado los volardos Que dividen la vía El carril exclusivo Hay que demandar eso Porque tienen que pintarlos de amarillo Para que se vean Tienen que pintarlos de amarillo Porque ahí cuando llueve Se ennega totalmente Y no se ve la línea Entonces uno puede morder Como le pasó el camión Que cayó esta mañana ¿Qué dice Carmen Elena Mejía? Los accidentes que ocurrieron esta mañana El motociclista que murió en la carrera 27 Con calle 52 El viernes Perdón, el sábado de la noche Y el sábado también en la madrugada El otro motociclista Que violando la restricción nocturna Se comió el par en la carrera 17 Con calle 31 Y se estrelló contra un taxi Hola, muy buenas tardes Y los saludos desde la estación de Lagos Aquí en Florida Blanca Pues luego de este accidente de tránsito A esta hora ya se registra Total normalidad En este tramo vial Que conecta Florida Blanca Con Bucaramanga Recordemos el hecho Se presentó esta madrugada Cuando el conductor de un camión Al parecer por las fuertes lluvias Que acabecieron en la noche anterior No vio los volardos Que dividen al carril exclusivo de Metrolínea Con el carril mixto Fue allí cuando el tren de este vehículo Se desprendió en forma lateral Causando una verdadera congestión Por esta vía Los transeúntes que a esta hora Se dirigían hacia sus diferentes destinos Tuvieron que tomar vías alternas Así quedó el camión que transportaba Cacao Tras volcarse en plena autopista Por fortuna el conductor salió ileso Sin embargo la congestión fue inevitable El tráfico tuvo que desviarse Por el anillo vial Y la transversal metropolitana Por varias horas Este tramo vial estuvo paralizado En materia de accidentalidad La situación fue crítica También en otros sectores Un motociclista identificado Como Federico Restrepo Carvajal Perdió la vida Al estrellarse en la carrera 27 Con la avenida González Valencia Según las autoridades Intentó esquivar un peatón Y se golpeó contra un árbol Del separador Rodando 40 metros En la carrera 17 Con calle 31 Otro motociclista resultó muerto Por hechos que son materia de investigación Por parte de la seccional de tránsito y transporte De la policía En Lebrija también Un hombre resultó herido Y en la mesa de los santos Daniel Pico Un menor de edad Que manejaba sin pase Una Yamaha RX 115 Por la imprudencia Chocó contra otro motociclista Ambos quedaron heridos Esta mañana Una mujer en la carrera Octava con calle Octava de Florida Blanca Identificada como Mayerly Silva Omitió el pare Y se estrelló Contra una buseta de flotas El vehículo Que quedó bajo las llantas Fue retirado Por las autoridades Mientras tanto La mujer fue trasladada En ambulancia Por las múltiples heridas causadas Según la dirección De tránsito de Florida Son 83 accidentes Los que han ocurrido En el último mes Dejando a 16 personas lesionadas Grave, ¿no? Gravísimo, gravísimo La racha de accidentalidad La imprudencia Mire, ¿cómo es posible Que un ñerito En una ñere X Una RX 115 Salga como si La vía fuera de él No miró quién venía O quién iba Un muchacho que iba tranquilo A trabajar juiciosito En su motico Este desgraciado ñerito De 16 o 15 años ¡Tá! Lo cogió de lado Le fracturó el fémur Le fracturó la tibia El peroné Tuvo fractura de cadera No volvió nada Maldita irresponsabilidad Y fuera de eso La moto no tenía No tenía los documentos No tenía SOAT No tenía licencia No tenía revisión Tecnico-mecánica No tenía nada Además Al ñerito Lo llevaron a la clínica O al hospital de Piedecuesta Pero lo llevaron Y presentaron El SOAT De una moto B125 Que no fue la que Estrelló al muchacho O sea Hay fraude procesal ¿Qué significa eso? Que además De fraude procesal Porque está involucrado En un accidente de tránsito Tanto el de la moto B125 Como el de la moto Yere X115 Se metieron en un problema Penal por el delito De falsedad material En documento público Y fraude ¿Ah? ¿Cómo les parece? Desgraciados Ay Dios mío Y los peatones Vea Ese que provocó la muerte En la carrera 27 Al motociclista Ese peatón Imprudente Llevaba una bolsa Con droga Al lado Del cuerpo De él En la sangre de él Que dio unas bolsitas De perica Después de cocaína Y en la bolsa negra Que recogió la policía También cocaína Eso tienen que presentarlo Porque Una imprudencia total Que había Y por eso mataron A este buen muchacho Bueno Terrible Saludos para Julián León Mantilla Andrés Jiménez En Quirón Que nos está sintonizando Roberto Vargas Alismotos También para Alismotos Perdón Para John Quintero Diego Cartagena Dieguito Luzvin Corzo García Para En el encuentro Nacional de Motociclistas En Pereira También saludo motero Para Elizabeth Goyeneche Para Nelson Enrique Ramírez Darío Carvajal Bueno Todos los que están Sintonizándonos Usted Para cuando vaya a comprar Los lujos Para la tractomula Para la camioneta Para la buseta Para el bus Vaya Vaya a Nuevo Milenio Que queda En la calle 22 Con carrera 18 Segundo piso Ahí saludos para Diana Araque Ahora si lo dije bien Dianita Saludo motero Y André Felipe León También para Juanfe Que están Sintonizándonos En este momento Bracho Autos La esquina De Los Ángeles Y Bucaramanga Que está estrenando Vendedora Y mis amigos Ana Carrillo Y Fabián Del restaurante Marjucos Diagonal A la Universidad Santo Tomás Donde van a Almorzar Hasta con hamburguesas Todos los universitarios De la Santo Aquí Aquí En Bracho Autos De la Carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 Clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal A la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la viga Embellézcalos con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Somos importadores directos Y distribuidores autorizados De lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar La bonita que se ve Dianita Araque Y Andrés Felipe León Que nos están sintonizando Bien Saludos motero También Pedrito Y la nueva nena Vendedora de la Chava Auto Saludos para Alberto Mondragón Reportero Ciudadano En Barranca Bremeja Mira esta vieja Que capturaron Jovencita La desgraciada No estaba tan maluca Estaba hasta bonita La vieja Pero que Guarapera Como ella sola Fuera de eso Guarapera Problemática Se la ataba Muy arrecha Le metió Tres puñaladas A la persona Con quien estaba bebiendo Pues la idiota Para la cárcel Va a parar Se jodió la vida La mujer es señalada Por la policía El Magdalena Medio Como la persona Que le propinó una herida Con el más cortopunzante A Joseph Durán Martínez En medio de una discusión Originada por el consumo De licor Joven de 22 años Parece ser Que en En esa riña Por diferencias Que tenía Con este ciudadano Toma el arma blanca Y le causa Las heridas En el pecho Que causan Su deceso Parece indicar Que también Es habitante De este barrio Y que simplemente Por un hecho Más de Intolerancia Y muy posiblemente Por el consumo Excesivo De bebidas Embriagantes Pues se presentan Estos hechos Que causan Tragedia En dos familias En la familia Del oxiso Y en la familia De esta joven Que necesariamente Tendrá que pagar Ante la justicia Por el hecho Que cometió Los hechos Se presentaron A la una De la madrugada Del pasado 12 De julio En el barrio 22 De marzo Y mediante Un orden De captura Se logró La prensión De la agresora La participación De las mujeres En este tipo De hechos Aquí en el Puerto Petrolero Es bastante Bajo En lo que Tiene que ver Con los homicidios Ya si entramos A analizar La violencia Intrafamiliar O la participación En riñas Si aumenta El porcentaje Comparado Con hombres En el puerto Petrolero En lo ocurrió El presente año La policía Barranca Bermeja Ha capturado A 66 personas Solicitadas Por el delito De homicidio 66 personas Y muchos Muchos delincuentes Saludos Para El nene Que nos está viendo En este momento Bueno ya les digo Alessander Vargas Está sintonizando En este momento Y que nos espera De la IPS Sion Saludos a Elizabeth Goyaneche Que es lo que me dice Elizabeth No lo entiendo Que le salude A quien Ah me manda La de los huecos Saludos a Enrique Ramírez Y su esposa Gloria Monsalve Que también Nos está sintonizando Hay muchas personas Que nos ven a esta hora Andrés Jiménez En Girón Ya lo dijimos Ford Plus Chipichape Y Santanderiana de Cascos La tienda del motociclista Bucaramanga Donde usted consigue Cascos Accesorios y lujos Para la motocicleta Y barra de protección A precio de mayorista Pero se las venden a usted También Bicicleta Milán Para que Karen Vaya a comprar la bicicleta En la Boulevard Santander Carrera 16 La bicicleta para los niños también Y Manejar Seguros obligatorios En Liebrija Girón Pidecuesta Florida Blanca Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Plus Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Plus En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto Dependies Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos motero Para mi amigo El chiqui Javier Ferrer De Style 923 En Avenida La Rosita Con Carrera 25 Allá de Cosio El restaurante Saludos a sus asesores Edward Camacho Y Sergio Camacho Los que ponen bonitas las motos También Saludos en el barrio El Poblado Andrés Jiménez Que también nos sintoniza En este momento Saludos para Rudmila Gómez Y el tío Lorenzo Bautista Que están de cumpleaños El Dios Todopoderoso Rudmila Te siga bendiciendo Siga siendo de ti Una mujer ejemplar Una buena hija Pendiente de su mamita Pendiente también De la fábrica Pendiente De estar bien vestida Bien arregladita Bien bonita Dios quiera que Le tenga preparado Un hombre que merezca a usted Y que la merezca a usted también Rudmila Gómez Bautista Y también para su tío Lorenzo Bautista Que nos sintoniza Lorenzo Bautista Mejía Quien está también de cumpleaños Los saludan Todos nosotros Los estamos saludando Por supuesto Los tíos Los sobrinos Los hermanos Y por supuesto Su esposa Ligia Gómez Y su hijo Juanfe Que nos está sintonizando Saludos A todos Los que en este momento Nos sintonizan Alessander Tavera Galvis Tavera Que el saludo motero Desde el local Cyber Quien lo está viendo En Piedecuesta Dice Muchas gracias Saludos a su esposa Rosa Paredes Que también nos ve Muchas gracias Veamos a continuación Como el ministro Del interior En Piedecuesta Con el director general De la policía El señor general Palomino Entregaron cámaras De seguridad Para garantizar La seguridad De los pidecuestanos Ahora si le va a quedar De para arriba Las ratas Fueron instaladas 16 cámaras de seguridad En varios puntos estratégicos En el municipio De Piedecuesta Donde también se cuenta Con un centro de monitoreo Que permitirá Vigilar el municipio A través de imágenes Que nos van a permitir Un apoyo Muy importante Para el servicio De la vigilancia Y el control Ciudadano Pero además de eso La inversión Que se adelantó Por parte del municipio Es cerca De 1500 millones De pesos Sumado Lo que corresponde Al centro De monitoreo El centro De seguridad Piedecuesta Segura Y los vehículos Que hoy Hemos hecho entrega A la policía nacional La policía nacional Será la encargada De utilizar Todas estas nuevas herramientas Para velar Por la seguridad De los pidecuestanos Tres motocicletas Tres motocicletas Que van a realizar Actividades Van a fortalecer Esas capacidades institucionales En materia de inteligencia Y de policía judicial Y un camión Que pues Va a también Prestar un servicio Importante Para desarrollar Diferentes planes Operacionales Que tiene Piedecuesta Pero además De eso También es importante Mencionar 40 hombres Cerca de 40 hombres Que va a entregar Que ha hecho entrega Ya la policía nacional Para fortalecer El pie de fuerza De la policía En Piedecuesta Que va a permitir Tener mayor cobertura Mayor presencia policial En los diferentes Puntos críticos Que pueda tener El municipio Piedecuesta Mayor efectividad Por parte de la policía Mayor Más ojos Hacia la ciudad Para poder Detectar A todos Aquellos Delincuentes Que pretenden Hacer Cometer delitos A los ciudadanos De bien Y también Para disciplinar A la ciudad En materia De tránsito De espacio Público La comunidad De Piedecuesta Puede dar a conocer Cualquier situación De inseguridad A través Del número Telefónico 691 7978 Allí estarán Los uniformados De la policía Nacional Atentos Para acudir Oportunamente A su llamado Así será Muy bien Una herramienta Grandísima Para el alcalde De Piedecuesta Saludos Para María Fernanda Que está de cumpleaños Hoy Muchas gracias Ah bueno Tenemos más personas Que siempre están en sintonía Mi amigo Carlos Guayos Carlitos Carlos Bueno Su señora esposa Mariela En el barrio Comuneros Carrera 20 Cayotavas Si está ahí en la dirección Y por supuesto Para él Su hijo Juicioso Orgullo De sus padres Carlitos Que está estudiando Juicioso Que está bien Para toda la familia Bien Estamos en perfecta sintonía André Jiménez Nos está sintonizando también Seguimos Veamos ahora Cómo son los que nos apoyan Quienes nos apoyan a nosotros Quienes están pendientes De que José Velázquez venda Les ayude a vender Por supuesto Carbonileña En el parque Turbay Carbonileña En Cañaveral Carbonileña Diagonal A la iglesia La consulata del Mutis Espuma Santander Y su producto De los colchones especiales Para la gente torcida Fear Class Y asimismo Villa Hércules El centro recreacional Donde usted puede alquilar La sede Para pasar un momento especial Con su familia En la reunión social La celebración que tenga De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La consulata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander CD Recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar a nuestra página de internet www.cdrecreacionalvillahercules.com Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire En Cúcuta La cosa está fregada En Bucaramanga Tampoco es que esté muy fácil Aquí si usted va Hablando por celular En la calle Tranquilamente Lo pueden atracar Aquí cuántas veces Han robado A plena luz del día Y al lado de los que hay En todas partes Cuántas personas Cuántas mujeres Tocan Los degenerados Desechables Cuántas le hacen Manoseo Y aquí no pasa nada Que va adelante la policía En Cúcuta La cosa también Está peor Porque en Cúcuta A raíz de que El Bolívar está tan bajo No hay empleo Los almacenes cerrando Y hay una inseguridad rechísima ¿Qué dicen los cucuteños? Hay mucha inseguridad Uno no puede salir solo a la calle O bien vestido O con un teléfono en la mano Porque ya se lo van arrebatando Hasta uno puede perder la vida Por eso Entonces La verdad no creería Que aquí hay seguridad En Norte de Santander Normalmente antes Era más fácil Desplazarse de un lugar a otro Y pues ahora ya Es un poco más complicado Debido a desórdenes Que han pasado en la región Yo soy de Tibú Y allá se vive mucha inseguridad Mala, mala, mala Aquí no hay seguridad De nada Es que Uno sale Y se encuentra Con mucho Con mucho Por decir acá Como se le dice De dinero Y eso a las personas Que no son de bien Hay muchos delincuentes Hay mucha Mucha delincuencia común Hay mucho asesinato Mucho robo Seguridad como tal En las calles no hay Y los dirigentes políticos Tampoco nos dan seguridad Con leyes Que nos permitan Tener Tranquiliana Bueno La cosa en Cúcuta No está fácil Pila porque una señora Mediaban da un mensaje El sábado en el éxito El cacique Vimos un depravado Tomando las fotos Con celular A todas las mujeres Que llevaban faldas Faldas cortas Le metía el celular Casi que en medio De las piernas Y tomaba la foto Hacia arriba Uy, degenerado Es un hombre Como de unos 60 años Color trigueño De estatura más o menos Uno 60 Tiene gafas Y ninguna mujer Se daba cuenta Se le dijo Al personal del éxito De seguridad Y no hicieron nada Al final Dijeron que iban a estar pendientes Porque el tipo Se salió del éxito Cacique Y ellos Ya no podían hacer nada Por favor Alerta a las mujeres Porque es un depredador sexual Tengan cuidado Porque de verdad Que si que tal Este degenerado Por detrás Sin que las mujeres Se dieran cuenta Las que tenían falda Les metía el celular Y les tomaba fotos Eso hay que A justiciar Desgraciado de esos Así es tecucho Pero hay que restregarle En donde la mamá Le puso la tetica A ver si a juicio Al viejo Desgraciado No ya Estoy miserable Esto ya que Es difícil Bueno Armoparts Hay gente torcida Y también No Armoparts Y gente torcida Solamente dejémoslos ahí Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de motos Pídalos en el almacén De accesorios de motos De su confianza Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para mi amigo Nelson Becerra Y su esposa Eliani Que nos están viendo El restaurante Cochala Ahí junto al Poblado de Girón En toda la esquina Almuestros deliciosos Saludo motero También saludo motero Para todos los amigos Que van a comer a Carbonileña A los amigos De la Plaza de Mercado Central Cuarto piso De las artesanías A José David Luna También saludo motero Para En el barrio Bellavista Girón La señora Marina Gutiérrez Wilson Villamizar Y la señora Lucy Y su hijo Yesid Que siempre nos están viendo Van a comer a Carbonileña También nos encontramos El domingo En el Parque Turbay En Florida Blanca En Bucarica A la señora Emilce Cadena Y a su hijo Gabriel Villabona Chicos de Casa Roca Casa Roqueros Que están sintonizándonos También A todos los amigos Del Grupo Manejar Que también nos sintonizan A Edmotos En la carrera novena 41 a 20 Donde usted compra Y vende motos Y le permutan Edgar Abad Gómez Que le financia la moto También dice él Lo vamos a ver Mañana a visitarlo A ver si es cierto Para que hagamos Una buena pauta comercial La señora Chani Matiz Y su señor esposo Que nos sintoniza también Los cucuteños Están bastante preocupados Por el incremento De la inseguridad Pero miren ustedes Como ¿Cuál es la que vamos? No, me equivoqué Ah, el tanque El carro tanque Que estaba Que se volcó Creo que fue el viernes En la vía del aeropuerto No lo habían podido voltear No lo habían podido enderezar Les salía muy caro Traerlo Entonces cogieron dos Plumas Dos grúas Y lo enderezaron Para ponérselo Otra vez al trailer Durante más de seis horas Estas dos grúas Trabajaron para remover Este tanque Que desde hace ocho días Permaneció en costa Valavía Que comunica Girón Con Lebrija Primero por la demora Mientras se adecuaba Nuevamente La cama baja Teniendo en cuenta Que al traer otra De otra ciudad Pues igualmente Se iba a demorar Era más fácil De pronto Que fuera reparado Acá en la ciudad De Bucaramanga Y se pusiera En funcionamiento Y lo segundo También tiene que ver Con la organización Para el cierre La adecuación De la vía Para el manejo De tráfico Como se estableció Para que no Se cerrara la vía Sino que Pues se hiciera Un paso controlado Sobre la misma Los hechos Los hechos Se originaron El pasado lunes Cuando el conductor Del carro tanque Según su versión Se quedó sin frenos Y prefirió volcarse En esta curva Para evitar Un accidente peor Por fortuna El vehículo Iba vacío Según lo manifestado Esta carga Estaba haciendo tránsito Viene de la ciudad De Barranquilla Y va hacia Los llanos orientales Es para estas empresas Que trabajan Con el tema Del petróleo La policía No obstante Espera las investigaciones De la unidad Sientes Para determinar La verdadera Las causas del blocamiento La vía hasta ahora Ya se encuentra Con movilización normal Pues Dios quiera que si No porque La vía del aeropuerto Estaba peligrando bastante Uno bajaba en la moto Y era un peligro ahí Porque los carros Como que frenaban A ver Y el peligro Que había grandísimo Saludos para La enfermera Una enfermera Marcela Delgado Que nos estaba viendo Y que dice Que gracias por el programa Que Dios me bendiga Amén Eso es lo más importante También para otra nena Que trabaja En la fundación cardiovascular Creo que se llama Olar de la lule Bueno Trabaja en la unidad De diálisis Es una mujer Muy pilosa Una madre soltera Trabajadora Una excelente persona Lamentablemente Dos desgraciados Cuando ella salía De trabajar Le habían pagado Su sueldito Va a mantener Y va a comprarle Sus cositas a los hijos Pagarle la rienda Pagarle la comida Y pagarle el transporte Le robaron el celular Y le robaron su platica El sueldo Que malditos miserables Pero bueno Dios quiera que El Dios es grande El Dios a ellos Les traerá ruina Y a esta nena Que se llama Andrés Jiménez Que vive en el barrio Poblado de Girón Dios la va a bendecir más Y le va a dar muchísimo más Porque es una gran persona Bueno Saludo a Motero Saludo también Para Álvaro Carreño Carrillo Que nos sintoniza Que está con el Club Motosport organizando la salida Para el Parque Tairiano Hay que tener cuidado Por los rayos Si es como mataron Los rayos Bastantes indígenas De una comunidad 11 indígenas Y 18 heridos Dios mío Mercado Campesino De Girón Junto a la Batea Al final De la avenida Los Canelles Carbonileña Cañaveral Tiene almuerzo Los domingos Y entre semanas También tiene almuerzos Y en la noche Las comidas rápidas Y el grupo Manejar Donde se deben Comprar Los seguros Obligatorios Y la revisión Técnico-mecánica En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Batea En Girón Compre frutas Y verduras frescas Recién llegadas Del campo Más baratas Que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Batea En Girón Con las Yermitas Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3877 Carbón y Leña Cañaveral ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Saludos motero Para Alexis Vargas Que nos está sintonizando Y gerente de la IPS Que se llama Sion Vamos tenemos que ir A practicarnos los exámenes Lamentablemente Hoy no pudimos cumplir Y mañana tampoco Hombre Mañana tenemos Una importantísima actividad Saludos a la doctora Miriam Edith Monsalve Quien fuera gerente De todo el área Ahora es la gerente Del proyecto De la empresa De publicidad MIS Comunicaciones Junto con Samuel Melo También saludo motero Para Fabián El editor Y para su señor esposa La periodista Yamile Y su hijito Que Dios quiera Que se recupere pronto También para Ah ya le hicimos A Alexander Vargas Bueno Muchos amigos Juliana Arisa Rayito Y todos los amigos Del club Dementes Pulsar Club De Girón Con los curas Con los hijos del cura Que estuvieron En el Palenque Haciendo un bazar Para recoger fondos Y ayer A llevar una ayuda social Una obra social También para don David El club Pulsar NS 200 Que estuvieron llevando Ayudas A unas familias Mercados A unas familias Pobres de Sabana de Torres Eso es lo que hacen Los clubes Tenemos que prepararnos Todos los clubes de motos Los FZ Santander Mi amigo Wilfer Pimiento FZ Bucaramanga Mario González Don Berna Que me dio placer Verlo el sábado Lamentablemente Fue en un mal sitio El accidente No don Berna Pero bueno Don Berna Que con el club Pulsar Bucaramanga Se prepare Para que vayamos A ayudar Recojamos Bueno Juguetes Y recojamos Alguna ropita Lo que podamos recoger Para llevarle A los niños campesinos Del páramo de Berlín Que están en graves Condiciones económicas No tienen un regalito Vamos a llevarle Ya tenemos Nos van a mandar El listado de los niños Y de las edades Para poder así Darles un juguetico Lo mismo Club CBF Mi amigo Álvaro Rueda Briseño Álvaro Carrillo Carreño Club Motosport Y Luchito Villamizar También saludo Para que los que estén pendientes Club Son Scooter Tuning Juan Pablo Zamora De todos los clubes De todos los clubes Bueno todos los clubes De motos Club Jonathan De club R15 Bueno todos los muchachos Que estén pilas ahí pendientes No Ay por supuesto Andrés de club FZ Salud para Esperanza Peña Que nos sintoniza Vicente Rincón Arias Que esta mañana había Había un trancón Un camión se volteó Sí demasiado tarde No está viendo las noticias De pilas Está dormido Don José Vicente Rincón Arias Ya mandé la noticia John Quintero Natalia y Gabriela En La Joya Allá saludamos A Esperanza Peña Bueno Seguimos Ya pasamos las pautas ¿Cierto? Es que yo no quería Pasar esa noticia Pero vamos a mostrarla El accidente Que hubo Donde nos encontramos Con Don Berni Los muchachos De Club Pulsa Bucaramanga En la carrera 27 Porque un desgraciado peatón Jíbaro Con una bolsa de droga Que ahí quedó la evidencia La droga lástima Que yo no le pueda mostrar por aquí La bolsita La fotografía Que yo le tomé A la droga La bolsita de droga Que llevaba Este peatón Que le salió De Marín De Pestiba Al motociclista Lo hizo estrellar Contra el árbol Y el motociclista Se desfiguró Lo mató Curió en plena Carrera 27 Con avenida González Valencia Allá Junta a la Ducati Ahí quedó tendido El cuerpo ¿Qué pasó? Ahí quedó tendido Se paró la grabación Quedó tendido El cuerpo Del motociclista Hombre Es que no me gusta Que iba en esta motocicleta Bistron 650 Y en esa zona oscura Ahí uno no ve a nadie Ahí le salió un peatón Un tipo que iba Con una bolsa de droga Y el peatón Se le atravesó De Marín De Pestiba Al motociclista Por querer sacar El cuerpo Botó la moto Para un lado Pero lamentablemente Él se fue Contra el separador Se fue contra un árbol Y contra una reja De protección Y lamentablemente El motociclista Quedó destruido Sí señor Este motociclista Que ya lo habíamos Reprenciado en la nota De la periodista Carmelena de Mejía Más adelante Lo vamos a volver a pasar En la nota periodística De William Ramírez Pero cualquier cantidad De curiosos A esa hora A la una y cuarenta De la madrugada Los policías Tomando todo Lo que tenía que ver Con el accidente Ahí quedó tendido El cuerpo De este muchacho Hombre Que era una persona De excelentes Capacidades humanas Un buen hijo Un motociclista Ejemplar Lamentablemente Un error fatal Que le costó la vida Por culpa también De otra persona Bueno Vamos Dejemos eso así ¿Quién más Se estaba sintonizando Los saludo motero Me dicen Quiero que apoye Con una nueva empresa En Santander de pintura Se llama Industria Phantom Así que Cuando necesite pintura Lo espero en la carrera Diecinueveveinte Treinta y cuatro Claro que sí Lo vamos a apoyar Publicitariamente Saludo motero Allá vamos a estar Saludo motero Con mucho gusto Forplaz Chipichape Y Santanderiana de Casco La esquina de los Tachis En Bucaramanga Ahora en Forplaz Están instalando las parrillas Y las defensas de protección Para la moto Pregunte En Santanderiana de Casco Que haya cuarenta y ocho Carrera dieciocho El gimnasio Fit4 Para ir a hacer deporte Para ponernos en forma Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Forplaz Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera dieciocho En el sector de la Concordia A los puntos de venta Forplaz Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Forplaz Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera veintisiete Con calle treinta y dos Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Este fin de semana En Pidecuesta Se va a realizar La inauguración De un excelente Lavadero Especial para motociclistas Y para todo tipo De vehículos Ubicado en la calle Quinta Número 815 El precio De inauguración Y habrá obsequios Por eso A usted Que viva en Pidecuesta O que tenga negocio En Pidecuesta Vaya A lavar su vehículo Lavadero de autos Y motos Todos los servicios Con productos americanos Personal altamente calificado Allá van a estar En ese lavadero Yo repito La dirección Calle Quinta Número 815 En Pidecuesta Es la inauguración De este excelente Centro de embellecimiento Para motos Y para carros Saludo motero También saludo motero Para El Checho Cardoso De los Cruciers Que nos está sintonizando Pacho Osorio También Johnson Gómez Para ¿Quién más? Javier Mateus Li Fernando Uff Hernán Bueno Hay muchas personas Henry Lozano Muchas personas Edwin Mi amigo Edwin El argentino Y todos los que nos están Viendo en este momento Vamos a ver así Pronto Ah no vamos con la nota 7 Sí de una vez ¿Qué pasó con ese asesinato? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y capturaron al asesino o no? El hecho ocurrió en la tarde El domingo Y como se muestra En esta fotografía Suministradas Sobre el asfalto Y sin vida Quedó Guillermo Manuel Duarte Caballero De 41 años Esperamos En los próximos meses Esos tres meses Que nos quedan Octubre Noviembre Diciembre Continuar con una nueva estrategia Que tenemos Y sobre todo Haciendo prevención Y control A las armas de fuego A las armas blancas Y en aquellos lugares Donde se presentan Este tipo de Delitos Como consecuencia De las riñas De la intolerancia Que existe En el área metropolitana De Bucaramanga La policía Capturó al presunto homicida Un hombre de 43 años Que a causa del consumo de licor Y en medio de una discusión Arremetió contra su víctima Estos elementos Fueron Incautados Y se pusieron a disposición De la respectiva autoridad De igual manera La captura De esta persona Un nuevo hecho de violencia En las calles Del área metropolitana De Bucaramanga Donde la intolerancia Era la principal causa De homicidio En Bracho Autos En Bucaramanga Usted puede conseguir Los taxis nuevos usados En la carrera 21 Calle 55 Esquina Saludos Para mi amigo Edgar Serrano El locutor Edgar Serrano Gómez La voz oficial de impacto Una voz poderosísima La mejor voz de Santander Saludos motero también Para todos los que van a comer Delicioso Comida típica Santanderiana Cabrito Carne Carne oreada Mute Santanderiana Todos los deliciosos Y las comidas rápidas En el restaurante Marjucos Calle 9 Carrera 18 Diagonal A la Universidad Santo Tomás Y por supuesto Los lujos Los accesorios Para las motos Para las tractomulas Para los camiones Para las camionetas Para las busetas Y buses Pues búsquenlos En donde se los venden A usted A precio de mayorista Pero para que usted Haga descuentos Y compare los precios En Comercial Nuevo Milenio Calle 22 Carrera 18 Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores directos Y distribuidores autorizados De lujos y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en el impacto El defensor de los motociclistas Miren ustedes Como este producto Les puede a ustedes mejorar la vida Hay personas que tienen mal aliento Se bañan la boca Van donde el odontólogo Van a todo Se pulgan Nada Hay tipos que están Están quedando calvos Se les está cayendo el pelo ¿Por qué? Porque tienen el colon lleno Lleno de materia fecal Lleno de veneno Otros se están poniendo mal De las articulaciones En las muebles Que les están saliendo Vasitos Que se les está pronunciando La veravarice Que tienen mala circulación Que les dan calambres Muchos problemas Muchas dificultades Yo les recomiendo Que apunten el número telefónico Que aparece en la pantalla Más adelante Y ese producto Vea todas las montañas Que tiene Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrocell 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Seguimos Ya saben ustedes Que hay que comprar Este producto muy bueno Yo ya empecé a tomar Mi tercera cajita Porque me gusta estar Es que no Esto no es de una vez De una no De una sola cajita De un solo tratamiento Porque usted come porquería Todos los días Usted come fritos Come grasa Come cosas muy apetitosas Pero me gusta Que le están haciendo daño Entonces hay que prevenirlo Con esto Eso es un suplemento Esto no es un medicamento En Teorama El ejército Bombardeó un campamento De la guerrilla Del ELN Allá tenía una escuela De instrucción Estaban reclutando Campesinos Llevando gente De los pueblitos Para volverlos guerrilleros Pero les cayó Pero les cayó el ejército Se encontraban Mesas de instrucción Para grupos De cinco hombres Habían Aproximadamente Unos 60 terroristas De 60 A 70 terroristas O sea Eran Aproximadamente Unas 12 áreas De instrucción Allí también Se tenía Una completa Bodega Que albergaba Cilindros Centenares De explosivos Valores bomba Sombrero chino Metralla contaminada Pues precisamente Frente a este tema El personero Del municipio de Torami El defensor regional Del pueblo Se desplazan Hasta el corregimiento De San Juancito Esto por petición De la comunidad Y según ellos Los habitantes Han manifestado Que el ejército Nacional Luego del bombardeo Les ha prohibido Salir de sus viviendas Y por eso Quieren ir A inspeccionar Esta situación La comunidad La semana Pasada Reciente Recién Que pasó El bombardeo Manifestaba Algunas situaciones Sobre que no se dejaba Salir El personal De la población Civil De personas De las fincas Que se encontraban Ubicadas cerca Al lugar Donde fueron los hechos Manifestaban Que no era posible Que el ejército No les permitía Salir de su finca Bueno Bien por el ejército Que está haciendo De verdad Una excelente campaña Para librarnos De la amenaza Terrorista Saludos A toda una familia Que el domingo Estuvo departiendo En Carbon y Leña Comiendo la comida Típica A los asados Al carbón Delicioso La gallina Delicioso Oye Eso no es capaz Uno con un sancocho Quiero saludar A toda esta familia A Carlos Fernando Ranquel Celebrando el bautizo De Isabela Y de Camilo A sus padrinos Rubén Gómez Cindy Gil Tatiana Pastrana Jonathan Porras Eso fue el 5 de octubre El bautizo Bueno Saludo Motero para ellos Muchas gracias Y de verdad Que si me encanta Tenerlos como mis televidentes A estas personas Una bendición de Dios Bicicleta Milán Aproveche porque ya viene Casi el día de los niños Y la promoción De bicicleta Ya se está acabando Para niños Y para niñas Y armó parts En Medellín Pero si usted quiere Distribuirlos Tiene un almacén De motos Apunte la dirección Apunte el correo electrónico Para que le vendan Al por mayor Y Mercado Campesino De Florida Blanca Junto al hospital En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y Cars Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Ahora para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Bueno ¿Qué fue lo que pasó Al fin? ¿Qué dice la policía? ¿Fue un asesinato? ¿Fue un sicariato? ¿O fue una pelea? Donde mataron A ese patrullero De la policía En el Socorro Santander En una finca ¿No? El caso se presentó Las 8 y cuarto La noche El domingo Frente a esta finca Ubicada entre Socorro Y Puente Nacional Donde fue asesinado El patrullero Edwin Janine Cortés Rueda Mientras se encontraba Disfrutando de un permiso Fue una reunión previa Entre amigos Entre conocidos Por lo menos Y se presentó Algún tipo De disputa Y efectivamente Estas dos personas Que van en una motocicleta Negra Una de ellas Es la que acciona Al armas Contra estas dos personas Y huyen en esa motocicleta El comandante De la policía De Santander Que se encuentra En la zona Descarta que el hecho Este relacionado Con un atentado Contra un uniformado Y señala Que se trata De una riña Completamente Sicariato descartado No descartado Yo jamás Y digamos Oficialmente Lo descartamos De todo punto de vista Teniendo en cuenta Que son una reunión De amigos Al parecer De amigos De crianza Que se conocían Hace mucho tiempo Y alguna situación Pasó Que es lo que nosotros Queremos aclarar A ver Que es lo que Coce el motivo La agencia En disgusto Entre ellos Que haya producido Digamos El malestar De alguna De estas personas Que fueron las que Asesinaron Y asesinaron A nuestro patrullero Y a mucha Al ciudadano La principal hipótesis Apunta que cinco personas Que se molizan Entre motos Se detuvieron En este lugar Entre ellas El policía Que disfrutaba De un descanso Y allí Se habría presentado Atercado Que terminó Con la muerte El patrullero El cuerpo El patrullero Será sepultado En el socorro El uniformado Pertenecía A la unidad De antinarcóticos Y trabajaba En el aeropuerto Palo Negro De Bucaramanga Terrible Bueno Hay gente torcida Gente que está mal Hay gente Que no puede dormir bien Y también ¿Qué más tenemos Yair? A nuestros anunciantes Por supuesto El grupo manejar Que vende Los seguros obligatorios La póliza Cispol Vida Y Carbonileña Por supuesto también No se lo olvide Yo voy a comer también En el restaurante Marjucos Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural Además recuerde que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon intoxicado Límpiese con Fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrocell Y el precio que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría de los trastornos de salud Son a consecuencia De un colon tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición de comer Y beber comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos derribados De leche Tabaco Alcohol Y aún el aire que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada en el trecho intestinal Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural Además recuerde que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon intoxicado Límpiese con Fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Encuentro Nacional De motociclistas Pereira Octubre 10, 11 y 12 Del 2014 250 cupos No te quedes por fuera Rodada Elección de chica biker Fiesta de disfraces Truenos sobre ruedas Festival de la cerveza Festival biker Y la mejor rumba Inscripciones e informes 315-754-0312 Convoca Club Cafeteros Biker Pereira Por eso Para allá vamos Nos vamos el jueves Vamos a estar en Pereira Jueves, viernes, sábado, domingo Nos regresamos el lunes Con el favor de Dios Vamos a estar en ese Gran encuentro de motos De Pereira David Quiñones va a ir Su papá Datavito Quiñones La negra Margarita Dios quiere que también vayan Mi amigo Gogi Ortiz Víctor Hugo Balagueras Reyes Va a ir Hernando Méndez Más conocido como El zancudo El peletero Perdón El que hace los troqueles Centro troqueles Deja en la carrera 14 con calle 30 y 31 ¿Dije bien? Sí, sancudito Bueno, un saludo motero Mi hermano Saludo motero Para quienes más Bueno, todos los que van ahí Con nosotros Bendiciones para mi amigo Ferney Maguibert Dios quiera que se recupere pronto Para Lirio Mantilla Presidente de los Renegados Para Guto También para Héctor Para Biscocho Para todos nuestros amigos Los espero mañana Que tengan una feliz noche Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira